Hoy en día, mientras más interactivos son los juegos electrónicos, más populares son. Pero lo que pocas personas se preguntan es, ¿cómo funcionan estos juegos en que los niños hablan con sus, o con los personajes? Imagínate Mario. A continuación, en el reportaje especial Gato Encerrado, descubrimos lo que está detrás del famoso gato Tom y sus amigos. Delany Zúñiga nos dice más. Estamos en una era donde todo se está basando en la tecnología. ¿Sabe usted si sus hijos están a salvo de los peligros en las aplicaciones que descargan en sus tabletas, teléfonos o computadoras? Rebeca Larroza es madre de dos menores. Ella siente ese temor al no saber quién es el que está detrás de estas supuestas aplicaciones interactivas y en las que sus hijos suelen pasar su tiempo libre. En el momento que yo los dejo jugar, siempre les explico que si hay algo extraño que me lo tienen que comunicar. I'm 18. How old are you? Una de las aplicaciones que ha causado gran controversia en la comunidad es Talking Angela. Hay que admitir que es una gatita tierna, coqueta y extrovertida. Su fascinación, conversar con la persona que interactúa con ella. Y aquí los niños son su atracción. Incluso los pequeños y aquellos que ya saben escribir. How long have you been friends with your best friend? Al recibir un mensaje de texto, la gata responde. Además, este juego tiene acceso a la cámara que hoy en día tienen los aparatos electrónicos. Pero ¿sabe usted quién es el que está detrás de estas supuestas aplicaciones interactivas? Cuando yo repito, ella repite a mí. Y cuando yo le escribo, ella me escribe a mí de vuelta. Según Edgar Maldonado, experto en sistemas, la mayoría de las veces no se sabe si las aplicaciones que parecen inofensivas encierran peligros insospechados. Usualmente si hay alguna aplicación que está utilizando la información para fines criminales, podríamos decirlo, rápidamente la gente de Google Play o la gente de Apple Store va a tomar la aplicación, la va a bajar, la va a quitar. Porque a ellos no les conviene tener algo como eso allí. Es precisamente el uso de la cámara en esta aplicación que causó temor no solo en los menores, sino en los padres de familia. En un momento dado me causó un poco de preocupación porque hay una cámara que esto me parecía un poco extraño. El consejo a tomar en cuenta es que usted como padre de familia debe ser el encargado de tener el control de las aplicaciones a las cuales sus hijos tienen acceso. Pero aquí surge la pregunta del millón. ¿Cómo hacer esto? Nunca los puedes dejar por su cuenta. Tienes que estar revisando, no sé, cada 15 días, cada 30 días tienes que revisar qué aplicaciones están bajando, con quién está chateando. Pero cuando están pequeños es necesario tener, que ellos tengan un tutor que los guíe, como comportarse en línea. ¿Y usted recuerda esto que hacía durante su infancia y juventud? Dicen que es una buena receta a aplicar. Actividades al aire libre. La familia La Rosa aplica también reglas en su hogar. A mi hija de 8 años la dejo 45 minutos a una hora. Y a mi hijo de 6 años lo dejo 30 minutos nada más. Debido a su corta edad para Alexander La Rosa, el poder pasar tiempo en su tableta y jugar con Talking Angela no representa ningún peligro. Cuando yo le hago cariño, ella hace un bonito sonido. Cuando yo le hago así, ella es dormida. Y cuando otra vez le hago así, ella es dormida. Y cuando le hago así, otra vez se cae. Mike Harris, investigador de la Fiscalía del Condado Jefferson, se encarga de proteger a los menores de edad de los depredadores sexuales o pedófilos. Estamos tras los pasos de las personas que buscan abusar sexualmente a los menores. Desde que estamos en estas investigaciones, ya hemos arrestado a unos 600 abusadores sexuales. Varios de estos casos fueron resueltos gracias a que los menores fueron los que contactaron a las autoridades para llevar a cabo una investigación. En muchos de ellos, lo que los motivó fue precisamente su miedo, temor a esta gata, debido a que pensaban que por medio de la cámara los espiaba día y noche. Es que el laberinto de la Internet es muy complejo. Ese entramado es indescifrable en muchos de los casos. Hay cientos y cientos de aplicaciones que uno no sabe. ¿De dónde proceden? Exactamente. Por eso es que los padres, es importante la fiscalización constante de los menores. Tienen que tener un control. De sus juegos y de lo que hacen a través de la Internet. Él ha venido lo posible, ¿no? Porque a veces... Tú sabes. Cuando son adolescentes, ¿uno qué hace? Es verdad. Continuamos.